Hola a todos, el día de hoy traemos un hermoso diseño en flor sobre una dona. Primero pongo una coleta alta y sobre esta coloco la dona, la detengo con pasadores. Voy a sacar el contorno de cabello para poder cubrir la dona y dejar un pedazo de cabello al centro para con este cabello poder trabajar. Con un peine estilizo el cabello y lo acomodo alrededor de la dona. Con mucho cuidado coloco una liga para detener el cabello que acabo de acomodar. Voy a dividir el cabello central en seis secciones. Primero lo partí por la mitad y esa mitad la partí en tres secciones. Tomo una sección de cabello y con un pequeño topsy tail voy a introducir en el ojal el cabello de la siguiente manera. Por la parte de atrás del topsy tail voy a introducir esta pieza de metal que se conoce como dreadlock. Ahora con un pasador abierto voy a detener esta pieza sobre la dona. No lo voy a introducir, solamente es para detenerlo. Repito el procedimiento con otro mechón. Coloco en el ojal el cabello. Por la parte de atrás del topsy tail voy a introducir el dreadlock y lo voy a subir y detener sobre la dona con un pasador de dientes anchos. Así voy a colocar en mis seis mechones de cabello. Aquí tengo tres y después voy a hacer la otra mitad otros tres mechones. Aquí están terminadas las seis piezas de dreadlocks. Ahora voy a pasar al segundo nivel. Cada mechón formado lo voy a dividir en dos partes. Voy a unir una parte de un mechón con la otra mitad de la parte de otro mechón. Los junto y realizo el mismo procedimiento. Coloco el topsy tail encima del cabello y paso por el ojal el cabello. Por la parte posterior coloco la pieza metálica y ahora sí con un pasador de boca cerrada lo pongo en la parte inferior de la pieza metálica para detener el cabello. Con la otra mitad del mechón voy a la siguiente sección y también la divido en dos partes. Junto estas dos partes y con el topsy tail las introduzco en el ojal y por la parte posterior nuevamente pongo la pieza metálica y con un pasador de dientes cerrados lo coloco para detener el cabello. Repito esta misma operación en cada uno de los mechones. Mechones recuerda que se tienen que dividir los mechones en dos y de cada uno vas a tomar un mechón y los vas a juntar. Los pasas por el ojal del topsy tail e introduces el dreadlock. Así lo vas a hacer hasta que termines seis secciones. En el tercer nivel voy a repetir el procedimiento del segundo nivel. Cada mechón lo voy a dividir en dos partes y voy a tomar una de cada dos mechones, los voy a juntar y con el topsy tail voy a pasar el cabello sobre el ojal. Y por la parte posterior del topsy tail voy a introducir la pieza metálica, la voy a colocar sobre el cabello y en esta ocasión voy a poner un pasador de dientes abiertos para detener. Continúo con las siguientes secciones recordando que solo voy a tomar la mitad de cada mechón. Voy a unir dos mitades con el topsy tail, paso en el ojal el cabello y por la parte posterior coloco los dreadlocks. Así voy a continuar en cada uno de los mechones hasta terminar mis seis mechones. Así es como queda. En este momento coloco una liga alrededor de la dona. Ahora con mucho cuidado peino y estilizo todos los sobrantes del cabello alrededor de la base de la dona. Y los voy deteniendo con los pasadores. Y por fin ya está lista nuestro hermoso peinado de flor en la dona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!